Fíjate el cubo negro como mensaje subliminal. El cubo negro representa a Saturno, Satanás. Y fíjate ahora el teatro que hace cuando se cae. ¿A qué te recuerda? Lo que pasó en el hotel y en la farmacia Murray hace poco. Como una tomada de pelo de estos bichos. Llena de claves la película. La ayudan a incorporarse como hicimos con Chame en el hotel a la señora que no estaba hospedada y tomó un taxi en un evento de olimpíada matemática. Mirá el pentágono. Pentagrama satánico abierto a las 24 horas en primer plano como mensaje subliminal. Está llena de simbolismo satánico, reptiliano.